No creo que tenga ninguna relevancia, eso está muerto. ¿Pero está en juego préstamos con estos tipos de préstamos de aprobarse esta ley con el BID, con el Banco Mundial? Está caminando perfectamente bien, todo está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Han cabildeado ustedes para que no se apruebe esa ley? ¿Han cabildeado como gobierno en los Estados Unidos? Ya, pero ¿qué vamos a cabiliar si ahí no existe nada? Eso está muerto. No conozco el contenido de la ley, pero si es una ley parecida a la que se aprobó el año pasado, pues tendrá las mismas intenciones nefastas y negativas contra Nicaragua. Sinceramente, yo siempre he dicho, lo he hecho saber allá, de que una ley como es la Nicaragua, al único que va a perjudicar es al pueblo de Nicaragua.